Otra polémica entre el municipio de León y el gobierno estatal. El gobierno de Guanajuato excluye a León de las giras que organiza al extranjero para traer inversiones a municipios guanajuatenses. Lo deja fuera, no lo junta. Esto lo denunció Miguel Ángel Valderas Fernández, regidor del Ayuntamiento, regidor del Partido Verde y presidente de la Comisión de Economía en el Cabildo Leones. Subrayó que los 352 mil pesos que se gastaron en el viaje a Japón, Corea y Taiwán es una inversión que ya recuperó la administración municipal, pues se logró posicionar a la ciudad dentro de los planes de inversión de distintas empresas asiáticas. Bueno, ya iremos viendo si se concreta algo más. A este señalamiento se sumó el director de Economía, Ignacio Noriega Padilla, quien confió que con la consolidación de al menos dos parques industriales en el municipio, Colinas de León, Santana del Conde, cambie la situación actual de León. Vamos a escuchar de viva voz al regidor del Partido Verde, Miguel Ángel Valderas, regidor aquí en León. ¿Cómo vamos a recuperar esto? Yo creo que ya lo recuperamos porque pusimos el nombre de la ciudad de León en las mentes de los inversionistas. Antes ni siquiera sabían que existía, porque cuando hay reuniones o visitas al estado de Guanajuato, los llevan a otras ciudades y no los traen para León. Por lo tanto, esa inversión ya se recuperó. El gobierno del estado ya invitó al gobierno municipal de Celaya y al de Salamanca a una gira por Asia y nosotros no fuimos invitados. Y el municipio de Irapuato hizo lo suyo. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo lo correcto.